Así que estás en una habitación llena de gas inflamable. Una chispa puede causar una explosión tan potente que todas las ventanas y puertas saldrían volando con una enorme columna de fuego. Y estás sosteniendo un fósforo. Necesitas un objetivo más grande que esta habitación. ¿Qué tal la habitación más grande de gas explosivo en todo el sistema solar? Conoce a Júpiter. Es el quinto planeta desde el Sol y el más grande de nuestro sistema. Tiene 11 veces el ancho de la Tierra y es casi 2,5 veces más pesado que todos los demás planetas del sistema solar juntos. Si ponemos a Júpiter en la balanza, necesitaríamos unas 317 tierras para equilibrarlo. Pero lo más importante es que tiene mucho metano en su atmósfera. Es el gas que usamos en nuestra cocina o el que le ponemos al auto y se enciende bastante bien. Y lo que es más importante, hay hidrógeno metálico. En su estado normal, el hidrógeno es el elemento más ligero del universo. Pero en Júpiter está a una gran presión. Más de 400 millones de atmósferas. Como comparación, en la Tierra sientes la presión de una atmósfera. Así que multiplica eso por 400 millones y el hidrógeno se comprime tanto que parece metal líquido. El hidrógeno metálico puede ser un gran combustible. Desprende 20 veces más energía que encender hidrógeno ordinario. Así que tú y tu cerillo pueden divertirse mucho ahí afuera. Bien, aquí vamos. El primer problema es la distancia. Júpiter está a solo un planeta de nosotros, pero el camino también está bloqueado por el cinturón de asteroides detrás de Marte. Está lleno de restos de rocas gigantes. En promedio, cada asteroide podría ser tan ancho como la distancia de Los Ángeles a Las Vegas. Hay piedras del tamaño de un estado entero. Y el mayor asteroide de todos es Ceres. Es casi tan ancho como Alaska. Incluso se considera un planeta enano. Y este peligroso viaje a Júpiter lleva unos 650 días. Eso es casi dos años de aburrimiento dentro de una nave espacial. En comparación, el mayor tiempo que los astronautas han pasado a bordo de una es de 84 días. Pero te dejaremos llevar tu colección de DVDs favoritos y un par de bolsas de palomitas. Al final del día, podrás dormir un poco después de un duro día de trabajo. Avanza dos años en el futuro y ya has llegado a tu destino. Ya te estás imaginando encender un fósforo en la superficie de Júpiter, explotándolo como un globo. Ah, ten cuidado cuando te acerques a él. Debido a su gran peso, Júpiter tiene una gran fuerza gravitatoria. Unas tres veces más fuerte que en la Tierra. Cuanto más te aproximes a su superficie, más débil te sentirás. Y apenas podrás mantenerte en pie. El peso máximo que puedes levantar aquí también es tres veces menor. E incluso un cerillo que sostienes en la mano ya se siente más pesado. Si intentas saltar, necesitas más esfuerzo. En realidad, ni siquiera puedes hacerlo porque Júpiter es un gigante gaseoso. Eso significa que no tiene una superficie sólida. En teoría, cuanto más profundo te sumerjas en estas nubes, más presión sentirás. Poco a poco, las nubes y los gases se espesan y forman una especie de líquido. Pero no hace falta adentrarse tanto. El metano es un gas ligero y está más cerca de la superficie. Así que este es el momento de la verdad. Tomas un fósforo, lo enciendes con la caja y... No pasa nada. Bueno, vamos a darle un par de intentos más. Segundo cerillo. Tercero. Nada funciona. Está bien, tienes un quemador de gas en tu mochila. Desenroscas la válvula al máximo y... Otra vez no ocurre nada. Bueno, eso es porque se necesitan tres componentes para iniciar el proceso de combustión. El primero es el combustible. Por suerte hay suficiente metano e hidrógeno metálico en Júpiter para hacer estallar todo el planeta en cuestión de segundos. El segundo componente es la fuente de ignición. Es la fuerza inicial que comenzará el proceso de combustión. Puede ser una chispa, una descarga eléctrica o un cerillo como el que tienes en la mano. Y el último ingrediente es oxígeno. Sí, el mismo que respiramos. Es tan importante para el fuego como el propio combustible. Como un experimento, intenta encender una pequeña vela. Ahora cúbrela con un vaso. ¿Ves cómo el fuego sigue ardiendo durante unos segundos y luego se apaga? El combustible sigue ahí, pero el fuego ha consumido todo el oxígeno del interior del recipiente y el proceso de combustión ha terminado. Lo mismo ocurre en Júpiter. Simplemente no puede haber fuego porque no hay oxígeno. Y ni siquiera hay que volar hasta ahí para descubrirlo. Desde la Tierra podemos ver cientos de miles de pequeños meteoritos cayendo en Júpiter. La culpa la tiene el cinturón de asteroides que tiene al lado. Cuando chocan con su atmósfera, empiezan a arder. Y eso no hace explotar al instante todo el planeta. Pero no te sientas mal. Todavía hay una manera de encender este cuerpo celeste de gas gigante. Todo lo que tienes que hacer es desencadenar una reacción termonuclear en cadena en el planeta. Entonces habrá una explosión tan poderosa que será visible desde la Tierra. Y será como el nacimiento de una nueva estrella. Para ello necesitamos detonar un reactor nuclear como los que nos dan electricidad aquí en la Tierra. De hecho tendríamos que enviar todo lo que tenemos a Júpiter, pero incluso eso no sería suficiente. Los grandes asteroides, cuando chocan con el planeta, provocan una explosión mucho mayor. En 2009 un meteorito del tamaño de cinco campos de fútbol se estrelló contra Júpiter. Provocó un estallido de 5 mil millones de toneladas de TNT. Este incidente dejó una mancha oscura del tamaño del Océano Pacífico. Y una explosión aún mayor ocurrió ahí en 1994. Tras esa colisión quedó una mancha gigante en el planeta casi del tamaño de la Tierra. Pero los fuertes vientos y las tormentas empezaron a barrer rápidamente los rastros del estallido. Al cabo de unas semanas, Júpiter tenía un aspecto normal. El problema es que nuestros intentos de hacer estallar el gigante gaseoso tuvieron lugar en la superficie del planeta. Tenemos que colocar una carga del tamaño de la Luna en las profundidades. Una explosión masiva causará una reacción termonuclear y hará que el hidrógeno metálico detone. El proceso del estallido se pone en marcha y en cuestión de segundos, Júpiter explota como un globo gigante. Pero este espectáculo será el último que verá la humanidad. La explosión perturbará las órbitas estables de la Tierra y de otros planetas. Nuestra trayectoria alrededor del Sol podría cambiar y puede que veamos el amanecer no en el este, sino en cualquier otro lado del mundo. Cuando el fuerte viento del estallido llegue a la Tierra, comenzará a raspar nuestra atmósfera. Pronto nuestro planeta perderá su capa de ozono. Era el escudo que nos protegía de la radiación solar. En tal situación tendremos que escondernos bajo Tierra por el resto de nuestras vidas, pero ni siquiera esto podría protegernos. En poco tiempo la Tierra recibirá una lluvia de miles de meteoritos. Júpiter era tan pesado que mantenía el cinturón de asteroides en su lugar. Sin él, estos empezarían a volar hacia nosotros. Nuestro planeta sentiría una constante lluvia de meteoritos, pero ya no quedaría nadie en la Tierra para observarla. La explosión de Júpiter puede compararse con una supernova. De hecho, el gigante gaseoso es prácticamente una estrella. Si fuera un poco más grande y pesado, empezaría a encogerse. La intensa presión en el núcleo del planeta iniciaría reacciones termonucleares. Finalmente, Júpiter se habría convertido en una enana marrón, y sería 50 veces más pesada que ahora. Pero como no tiene suficiente peso para hacerlo, Júpiter es llamado en ocasiones estrella fallida. Bueno, tal vez deberíamos visitar otros planetas gaseosos de nuestro sistema solar y tratar de encender nuestro fósforo ahí. Saturno. La atmósfera de este planeta es similar a la de Júpiter, pero ahí tampoco hay oxígeno para la combustión. Así que solo hay que admirar los hermosos anillos del planeta y seguir adelante. Bueno, Urano y Neptuno son mucho más pequeños y no tienen hidrógeno metálico. Así que su explosión no sería tan fuerte, pero aún así no podrías encenderlos con un cerillo. Porque no hay una atmósfera llena de oxígeno. Pero hay un planeta en el que se podría prender fuego con el fósforo. Se trata de GJ 1132b, y está a 39 años luz de distancia. Los científicos creen que podría tener oxígeno, aunque no es un gigante de gas que tenga elementos gaseosos combustibles en su atmósfera, pero aún puede sentarte en su suelo rocoso y hacer una hoguera para admirar el inusual atardecer. Estás en tu crucero espacial galáctico de camino al puesto avanzado 52, entregando suministros para la pequeña colonia de allí, cuando las alarmas empiezan a sonar. Escaneas tus pantallas, pero algo llama tu atención antes de que puedas averiguar qué está sucediendo. No necesitas una pantalla de visualización, ya que la sección frontal de tu nave es transparente, como un espejo unidireccionado. Una colosal nube naranja y morada se dirige hacia ti. No hay tiempo para analizarla. Pones la nave empicada. Tan empinada como puedes. Las alarmas se vuelven locas, pero estás demasiado concentrado en salir del peligro. La nave traquetea y crees que se romperá, pero tu nave es rápida y poderosa. Y de alguna manera te las arreglas para colocarte debajo. Miras hacia arriba y ves la gigantesca nube de plasma pasar volando. La curiosidad te ha mordido y decides seguirla. Programas tu computadora para analizarla. Pronto la información regresa y no puedes creer lo que te está diciendo. Esa nube de plasma es un destructor de galaxias. Este y otros similares han estado destruyendo galaxias antes de tiempo. ¿Recuerdas tus estudios en la Tierra cuando eras solo un joven piloto? Se habían realizado estudios desde el siglo XXI sobre por qué las galaxias estaban cesando misteriosamente en la formación de nuevas estrellas. Lo que provocaba que finalmente se destruyeran. Las estrellas se forman a partir de espesas nubes de gas que se han vuelto extremadamente frías. Se condensan y con el tiempo colapsan en materia sólida y compacta. Hay una fotografía famosa tomada por el telescopio espacial Hubble. La mayoría de la gente la ha visto. Se llama los pilares de la creación. Es la nebulosa del águila donde se están formando las estrellas. Llaman a estos ambientes viveros de estrellas. Es un concepto bastante lindo si lo piensas. Pero hay un chico malo al acecho. Y lo está siguiendo. Es un enorme destructor de estrellas. El destructor se precipita y barre el gas de estas galaxias en formación de estrellas a un ritmo acelerado. Evitando que se formen estrellas en primer lugar. Es como una escoba gigante. Pero en lugar de limpiar, está cesando algo lo que lleva a nuevas galaxias a un final prematuro. Ahora que sabes lo peligroso que es, lo mejor es quedarte un poco atrás. A ver si podemos verlo en acción desde una distancia segura. Ha sido un misterio de larga data porque algunas galaxias no dan a luz nuevas estrellas. El destructor de estrellas es inteligente. Cuelga alrededor de grandes cúmulos de galaxias. Hay uno en particular. El cúmulo de Virgo. Este es el que han estudiado los científicos. El cercano cúmulo de Virgo tiene 7 millones de años luz de diámetro. Y contiene miles de galaxias. Cuando digo cercano, me refiero a que está a unos 65 millones de años luz de nosotros. No es exactamente un crucero espacial de fin de semana. Pero está bastante cerca en términos galácticos. El cúmulo se precipita a través del plasma sobrecalentado a velocidades de hasta un millón. De kilómetros por hora. El cúmulo forma la base del gran supercúmulo de Virgo. Del cual es miembro el grupo local donde reside nuestra vía láctea. Su proximidad a nosotros hace que sea más fácil de estudiar para los científicos. También es una de las regiones más extremas del universo que conocemos. Por ahora, ¿quién sabe qué más hay por ahí? El cúmulo de Virgo también es inusual. Ya que todavía está formando nuevas estrellas. Y podemos observarlo como en la famosa foto del vivero del Hubble. Una galaxia en este cúmulo se llama Messier 87. Fue descubierta en 1781 por un astrónomo francés llamado Charles Messier. Le pareció un poco borrosa. Así que la llamó nebulosa. Una nebulosa sin estrellas. No se pudo determinar más información sobre lo que era hasta la década de 1920. Messier era muy respetado y descubrió 13 cometas en su vida. Nació en la Francia rural. Era el décimo de 12 hijos. Cuando tenía 14 años, fue testigo de un tremendo cometa de 6 colas en 1744. Era asombroso y fue visible a simple vista durante varios meses. Sus efectos fueron dramáticos e inusuales. Era tan brillante que ha sido registrado como el sexto más brillante de la historia. Cuatro años más tarde, el joven Charles vio un eclipse solar desde su ciudad natal el 25 de julio de 1748. Entonces supo que quería explorar el mundo de la astronomía. Y que estaba destinado a eso. Un cráter lunar y un asteroide llevan su nombre. Sin embargo, nada es tan poderoso como Messier 87 o M87. M87, una galaxia elíptica supergigante con billones de estrellas. Es la segunda galaxia más brillante dentro del norte del cúmulo de Virgo. Lo que la hace popular entre los astrónomos y entusiastas aficionados. Las galaxias elípticas son más antiguas y de baja masa con una mínima actividad de formación estelar. Un gran número de cúmulos globulares las rodean. Constituyen aproximadamente del 10 al 15% del supercúmulo de Virgo. M87 tiene un agujero negro supermasivo en el núcleo. El agujero negro fue fotografiado utilizando datos recopilados en 2017 por el telescopio del horizonte de sucesos EHT. Se anunció con entusiasmo al mundo en 2019. En marzo de 2021, la colaboración EHT reveló por primera vez una imagen polarizada del agujero negro. Fue un evento bastante emocionante. Era la primera vez que se capturaba un agujero negro. Todo sucedió gracias al telescopio del horizonte de sucesos, que son muchos observatorios de radio o instalaciones de radiotelescopios de todo el mundo, trabajando juntos para producir un telescopio altamente sensible y de alta resolución. Otro conjunto de telescopios en Chile se llama Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, o ALMA por sus siglas. Capturaron imágenes de alta resolución de las 51 galaxias importantes del cúmulo de Virgo. Eso es parte de cómo sabemos lo que sabemos. M87 y otras galaxias no parecen estar haciendo mucho a simple vista. De hecho, en una vida humana típica, apenas se mueven. Sin embargo, están hechas de gas, polvo y otros objetos, y se mueven a través del espacio a altas velocidades. Se mueven cuando les afecta la gravedad de otras galaxias o la materia oscura, una entidad misteriosa que es cinco veces más común que la materia ordinaria. Se cree que muchas galaxias, incluida la nuestra, tienen un halo de materia oscura que las rodea. La materia oscura puede atraer más significativamente a las galaxias más pequeñas fuera de los cúmulos. A medida que la galaxia es arrastrada por el espacio, el destructor de estrellas puede aparecer. Las nubes gigantes de plasma intergaláctico, una forma de gas eléctrico, pueden comportarse como una atmósfera y drenar el gas dentro de la galaxia. Barre el gas dentro de la galaxia, desbocándolo de lo que necesita para formar estrellas. Es difícil comprender la escala de este tipo de actividad. Pero eso es lo que los científicos ahora creen que ha estado ocurriendo en algunas galaxias o nebulosas sin estrellas, como lo vio Charles Messier. Ahora, estacionemos nuestro crucero espacial aquí y veamos esto en acción. Lo que hemos estado llamando destructor de estrellas se conoce como extractor de gases. Es uno de los eventos externos más espectaculares y violentos del espacio. Un científico del Consejo Nacional de Investigación de Canadá dijo que las galaxias se mueven tan rápido a través del plasma caliente en el cúmulo que una gran cantidad de gas molecular frío es arrancada de la galaxia. Es como si el gas estuviera siendo barrido por un soplador industrial cósmico gigante. No es el tipo de limpieza que queremos que ocurra en nuestra galaxia, de hecho. Lo observas en acción. Estás impresionado, pero igualmente respetuoso de su gran poder. El extractor de gas, también conocido como extractor por presión RAM, viaja a través de muchas galaxias y elimina el gas de formación estelar. El proceso es muy eficiente. El gas se comporta de manera diferente a las nubes en nuestra galaxia. No se están formando tantas estrellas como en la nuestra. Un estudio del siglo XXI encontró que el mismo proceso ocurre en grupos más pequeños de solo unas pocas galaxias. Con mucha menos materia oscura, el estudio analizó la asombrosa cantidad de 10.567 galaxias satélite. Estas son galaxias que existen más allá de los enormes cúmulos de galaxias. La mayoría de las galaxias en el universo existen en el medio de dos y cien galaxias. Pudieron estudiar un número tan grande usando el apilamiento. Hace posible aprender sobre una selección de objetos débiles al combinar toda la información de los objetos y hacer una característica promedio. En última instancia, determinaron que el extractor de gas o el destructor de estrellas es potencialmente la principal forma en que las galaxias y predominantemente la formación de estrellas son eliminadas por su entorno. Es bastante desafortunado tener un vecino tan desagradable. Entonces, ahora que tu curiosidad ha sido satisfecha, es mejor dejar esta nube de plasma y continuar con tu viaje al puesto avanzado 52. Vas a llegar tarde ahora y podrías tener muchos problemas. Mientras el crucero da la vuelta, regresemos a la Tierra y atrás en el tiempo. Volvamos a 1744, esa noche en la Francia rural, donde un adolescente estaba afuera maravillándose con el cielo nocturno y la vista espectacular de un cometa de seis colas. Y a partir de ese momento, se inspiró para comenzar una búsqueda de por vida basada en una sola pregunta, quizá la más importante de todas. ¿Qué hay ahí afuera? Todos los planetas del Sistema Solar se están alineando lentamente. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Neptuno están a punto de formar una línea recta. Este evento llamado alineación de planetas ocurre una vez cada 176 años. La última vez que esto sucedió fue hace casi 40 años y fue una gran oportunidad para explorar todos estos planetas de una sola vez. El 20 de agosto de 1977, miles de personas se reunieron frente al Centro Espacial Kennedy de la NASA. Vinieron para presenciar el lanzamiento de la misión espacial más ambiciosa y distante de la historia. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡e incendido! El cohete de lanzamiento Titán despegó de la Tierra y abandonó la atmósfera. Tan pronto como el cohete le alcanzó el espacio exterior, lanzó la sonda Voyager 2, que inició su viaje. La sonda tenía 47 centímetros de altura y casi 1.8 metros de ancho. Encima de ella, había una antena redonda de 3.66 metros de ancho. La mayor parte del equipo científico se montó en un brazo que se extendía 2.5 metros hacia afuera. El 5 de septiembre de 1977, la Voyager 1, la sonda espacial idéntica, abandonó nuestro planeta. Nos envió fotografías de la Tierra y la Luna. Pronto superó a la Voyager 2, lanzada dos semanas antes. Es por eso que la segunda sonda tiene el número 1 en su nombre. Y así comenzó el viaje a través del espacio oscuro. 5 de marzo de 1979. Aproximadamente a cuatro distancias Tierra-Sol de nuestro planeta. La Voyager 1 se acercó a Júpiter y preparó su equipo científico para explorar el planeta. La sonda tenía una docena de dispositivos, incluido un sistema de dos cámaras con lentes de ángulo estrecho y gran angular. Por lo tanto, podría tomar fotografías completas del planeta con la cámara gran angular, así como fotografías de primeros planos de lugares específicos del planeta y sus satélites. La sonda también tenía un sistema para determinar la composición atmosférica, el peso y los campos gravitacionales de los planetas con los que se encontraba. Los espectrómetros infrarrojos y ultravioleta podrían ayudar a medir la radiación y la temperatura invisibles para el ojo humano. Se utilizaron varios sensores para examinar los rayos cósmicos. La Voyager 1 fue la primera en encontrar volcanes fuera de la Tierra. Esos estaban en el satélite de Júpiter, Io. Tiene decenas de volcanes activos que arrojan lava constantemente. Luego la sonda apuntó con sus cámaras a la gran mancha roja. Así es como nos enteramos de que era una tormenta gigante similar a un ciclón que no se había detenido durante toda la historia de las observaciones de Júpiter. También fue la primera vez que se detectaron rayos fuera de nuestro planeta. Y en el espectro invisible, la Voyager 1, notó que Io actuaba como un generador eléctrico para Júpiter. Los iones, que son partículas cargadas, volaban constantemente hacia el gigante gaseoso. Esta corriente eléctrica era de 5 millones de amperios. Pronto, la Voyager 1 continuó su viaje. Cinco meses después, la Voyager 2 también se acercó a Júpiter. Este gigante gaseoso tiene anillos a su alrededor. Sin embargo, no son como los de Saturno. Los anillos de Júpiter se componen principalmente de polvo. Cuando los satélites rocosos del planeta chocaron, se convirtieron en pequeños escombros. Poco a poco, estos escombros se convirtieron en polvo fino. Entonces, la Voyager 2 se acercó a Europa. Esta luna está completamente cubierta por una costra de hielo. Y debajo, puede haber un océano líquido, donde posiblemente pueda existir vida. La Voyager 2 fue la primera en capturar las grietas en la corteza de hielo de Europa. Mientras volaba cerca de Io, la Voyager 2 descubrió que seis volcanes en su superficie todavía estaban en erupción. Esto significó que los periodos de actividad de estos volcanes podrían durar meses. Ambas ondas espaciales rodearon al gigante gaseoso varias veces y luego se adentraron más en el espacio. Tal maniobra gravitacional les permitió ganar más velocidad y ahorró combustible para el viaje. Para el 9 de noviembre de 1980, la Voyager 1 ya había viajado ocho distancias Tierra-Sol lejos de casa. La sonda espacial llegó a Saturno. Descubrió tres nuevos satélites del gigante gaseoso. Atlas, Prometeus y Pandora. Esto demostró la teoría de que estas eran las lunas que mantenían alineados los anillos del planeta. También resultó que, a diferencia de los de Júpiter, los anillos de Saturno también contenían hielo. La Voyager 1 echó un vistazo a Titán, el satélite más grande de Saturno. Es un 50% más grande que la Luna e incluso tiene atmósfera. Es el único lugar del sistema solar, además de la Tierra, donde se ha demostrado que existe agua líquida. Es por eso que los científicos no niegan la posibilidad de vida allí. Entonces llegó el momento de realizar otra maniobra de gravedad. La Voyager 1 se alejó una vez más de la órbita del planeta. Esta vez apuntaba hacia arriba en relación con la línea de la alineación de planetas. Casi un año después, la Voyager 2 llegó allí. Hizo un sobrevuelo de varios de los satélites helados de Saturno. Supuestamente, hace mucho tiempo, estas lunas chocaron y golpearon enormes trozos de hielo y rocas entre sí. Estos escombros orbitaron Saturno, chocaron y se transformaron lentamente en polvo formado por hielo y roca. Así nacieron los famosos anillos de Saturno. Otra maniobra de gravedad y la Voyager 2 partió hacia el próximo gigante gaseoso. Cinco años después, llegó a su destino a 17 distancias Tierra-Sol de nuestro planeta. Por primera vez en la historia, un objeto creado por humanos se acercó a Urano. La Voyager 2 descubrió allí 11 lunas nuevas. La sonda también encontró que Urano era el planeta más frío del sistema solar. Su temperatura es de menos 213 grados Celsius. Eso es cuatro veces más frío que la temperatura en el polo sur. En ese momento, la red del espacio profundo se estaba probando en la Tierra por primera vez. Es una red de radiotelescopios en todo el planeta. Apuntan a ciertos puntos del cielo para establecer comunicación con objetos extremadamente distantes. Estos telescopios han estado recibiendo con éxito señales de las Voyager 1 y 2. 25 de agosto de 1989, la Voyager 2 ya había recorrido 23 distancias Tierra-Sol y llegó a Neptuno. Fue la primera vez que se recibieron imágenes de este planeta azul desde una distancia tan cercana. La sonda descubrió allí seis lunas nuevas y también tomó las primeras fotografías de los anillos del planeta. Luego los ingenieros apagaron las cámaras de la sonda para ahorrar energía para su computadora principal y los instrumentos que medían el viento solar e interestelar. La Voyager 2 salió de Neptuno y se dirigió al espacio profundo. Por eso ya no necesitaba las cámaras. Unos meses más tarde, la Voyager 1 envió su última foto a la Tierra. Era un retrato familiar de todo nuestro sistema solar. Cada punto pálido era un planeta. Apenas puedes reconocer a la Tierra en la imagen. Después de eso, la cámara se apagó para ahorrar energía. Este fue el comienzo de la misión interestelar de la Voyager 1. Durante 15 años, esta sonda había estado volando hacia el borde del sistema solar. El 16 de diciembre de 2004, la sonda pasó por el frente de choque de terminación. Aquí es donde el viento solar se ralentiza repentinamente y se calienta después de chocar con el viento interestelar. La sonda espacial logró soportar esta prueba y continuó su viaje. En 2007, la Voyager 2 cruzó el mismo límite. En ese punto, los sensores registraron una temperatura de aproximadamente 130 grados Celsius. Pero la sonda logró resistirlo y continuó su viaje a través del cosmos oscuro. Ambas Voyager se mueven a través del espacio interestelar en diferentes direcciones. Descubrieron que la heliósfera, esta burbuja de viento solar, no es perfectamente redonda, sino más bien como un huevo. 25 de agosto de 2012, la Voyager 1 se convirtió en el primer objeto creado por humanos en entrar en el espacio interestelar. Ahora también es el objeto artificial más distante de la historia de la humanidad. El 5 de noviembre de 2018, la Voyager 2 también abandonó el sistema solar. Las dos sondas continuaron su viaje al espacio profundo. En este momento, las Voyager han estado operativas durante 44 años. La Voyager 1 ha viajado 153 distancias Tierra-Sol y avanza a 61.155 kilómetros por hora. En unos 300 años, las ondas alcanzarán la nube de Oort. Esta es una región hipotética alrededor del sistema solar, con nada más que asteroides y bloques de hielo. Los científicos creen que podrían alcanzar las estrellas más cercanas en los próximos 40.000 años. Quizás algún día, las Voyager entrarán en estos sistemas estelares y explorarán mundos desconocidos. Puede que haya planetas que se parezcan al nuestro. Las ondas pueden incluso encontrar allí una civilización inteligente. Para ello, cada Voyager lleva un disco de oro con un mensaje. Hay 115 imágenes. Entre ellas están nuestros sistemas numéricos, un mapa del sistema solar e imágenes de los planetas, así como diagramas del ADN humano, retratos de personas y paisajes de la Tierra. También hay saludos en 55 idiomas de la Tierra, incluidos el más antiguo y el más nuevo. Y también hay más de 90 minutos de música de todos los rincones de nuestro planeta. Las Voyager también llevan un dispositivo para reproducir estos sonidos. Si otra civilización obtiene este registro, sus científicos pueden decodificar los datos paso a paso. Y entonces, esa civilización podría decidir hacernos una visita amistosa. Sin embargo, tendrían que repetir el heroico viaje de las Voyager. Decenas de años luz a través del espacio oscuro. Luego cruzando la frontera del sistema solar. Y finalmente volando más allá de Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte y el cinturón de asteroides hacia el pequeño planeta azul. Solo podemos esperar que las personas sean lo suficientemente avanzadas como para darles la bienvenida.